Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Leo y les invito a suscribirse a mi canal. Denle aquí a suscribirse y también le pido que denle una campanita de activar notificaciones para que no se pierdan nada de mi contenido. Bueno, hasta la próxima, para adentro, intro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pero aunque ya parece que ya se acabaron las ideas en lo que es podcast, ¿sí? La verdad es que, bueno, la buena idea es que simplemente va a haber una nueva versión, la siguiente versión en la cual va a haber esta planta y nuevos zombies en lo que es el salvaje oeste y el pantano del jurásico. Nada más simplemente agradecerles por todo el apoyo que estoy teniendo en mi canal y lo que es el blog. Sí, simplemente pedirles que por favor se sigan dando una vuelta por el canal, por el blog y bueno, no hay nada más que decirles, simplemente nuevamente agradecerles y pedirles por favor que se den así una manita arriba, un me gusta. No cuesta, no cuesta, no cuesta nada, pero me ayuda a seguir creciendo en el universo de YouTube. Yo regreso, esto fue Info Noticias para lo que es el canal de Sombra Android, ¿sí? Y no hay nada más que decirles, simplemente decirles Chaito, Chaito, Chaito.